Bonita finca de adobe Vuelta encima y me esquique Cuídame bien mis amores No dejes que los quite Si toca mucho la ausencia Y ella se desespera Dime que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de adobe Vuelta encima y me esquique Si me roban tus amores Más cual será mi despide Jamás, jamás me traicione Que si tu amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde Hasta allá, mi compadre Música 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 ¡Gracias!